Música Nosotros con los colegas de comunicación vamos a compartir varias sesiones de interaprendizaje que son variados donde podemos valernos y enriquecer nuestro PCR es decir, que funcione en el aula que logremos, como dicen, capacidades aunque nosotros hablamos de saberes hablemos de logro de capacidades pero no nos olvidemos de que debemos partir de lo nuestro y tomar lo que también nos dan los demás en alguna institución educativa, por ejemplo, colegas de 100 el director que trabajé también, era por Hilares decía, por favor, señores profesores de cuarto y quinto he tenido una reunión con los padres de familia y hemos tomado la decisión de que no se agarra ni DC ni ni PCR por favor, colegas, agarre prospecto así no quiero ni PCR o sea, fíjense, a veces los directores por una mala decisión a dónde rota, bien, ya son cosas extremas porque sabemos muy bien que en el prospecto solamente vienen temas muy genéricos que para llegar a esos temas tenemos que ir poco a poco para llegar en cada área y en cada tema de conocimiento si queramos decirlo así pero yo le dije al director pero mire ve usted el PCR organizadito, por meses pero podemos ponerlo también hay temas de él si usted quiere, yo le decía pongámosle temas para el prospecto pero no nos olvidemos de los demás temas ¿por qué lo estamos dejando a un lado los demás? ¿por qué nos estamos cerrando de la realidad que vivimos? ha sido didáctico en esa parte cuando dice, ¿no? en el aula le estamos enseñando otra cosa y afuera es otra cosa es cierto pero también algunas instituciones se preocupan más a sus alumnos para la universidad ¿pero el PCR te deja esos vacíos? no porque ¿quién lo va a hacer la programación? somos nosotros pero si eso sí tenemos que tener el enfoque el enfoque no tenemos que perder y si nosotros tenemos ese enfoque vamos a agarrar ese modelo y nos vamos a valernos de muchos insumos para alimentar nuestra nuestra programación tal cual como yo por ejemplo he tomado de él y hay muchas cosas interesantes si usted lo ha revisado de las rutas hay cosas interesantes pese a que a las rutas también hay detractores así como lo han hecho leña al PCR también lo han hecho leña a las rutas porque las rutas, colegas por información sabemos de dónde proviene porque aquí se debe que ha salido las rutas para mejorar el DCN no el resultado de las famosas pruebas PISA ¿sí o no? ¿por qué? porque nosotros en la primera experiencia 2010, 2011 aquellos que conocen más hemos tenido resultados catastróficos en comprensión lectora y matemática y para salvar y común salvavidas han sacado las rutas de la aprendizaje solamente matemática y común comunicación ¿y los detractores? ¿qué dicen de las rutas? ah no ese instrumento es discriminatorio es discriminatorio tenga o tenga razón, colegas pero todo todo instrumento que venga siempre va a tener detractores en consecuencia, colegas no voy a entrar mucho en detalle pero ahora ya están apareciendo otros módulos más sobre las rutas del aprendizaje pero en el caso específico colegas en mi área yo he utilizado incluso con esta misma con esta misma sesión con otros ejes temáticos vamos a decir con otras experiencias también he utilizado la tecnología donde se pueden trabajar las cuatro capacidades en comunicación y trabajar en grupos ¿y dónde entran las rutas del aprendizaje? en este caso bueno aquí ha entrado por ejemplo en el tema ¿dónde entran aquí las rutas del aprendizaje? en la en el desarrollo del saber fundamental ahí pero ¿puedo tomarlo o no? también nadie me dice que debo tomarlo de repente me sirve algunas cosas lo voy a tomar a lo mejor en un determinado tema que voy a desarrollar o una experiencia que voy a desarrollar no me va a valer entonces también lo dejo ahí entonces colegas yo normalmente vuelvo a invocarles a cada uno de ustedes que en el trabajo donde realizamos todo depende de nosotros de los docentes y ustedes como especialistas seguro que van a impulsar eso ¿no? el problema es aquí colegas apoyar a partir de mañana a los docentes porque el docente ¿qué cosa quiere colegas? en los talleres que han tenido sobre la elaboración de la programación curricular no han tenido una situación definida yo quisiera que desde aquí ya yo a veces digo ¿por qué lo de acá se impone? a veces pareciera que nosotros quisiera lo que de imponer en mi institución educativa por ejemplo en los años 2011-2012 cuando el PSR cuando yo la revisé propuse a mis colegas nadie quería colegas y eso generó un conflicto en la institución educativa aquí ¿quién debería demandar en todo caso? ¿quién debería de coordinar implementar todo eso? es director y a veces los directores esperan ¿de quién? de ustedes especialistas entonces aquí ya no voy a decir que no que el DSR incluso en alguna institución han tomado bueno el PSR es un currículo alternativo y eso peor el docente no lo va a asimilar y va a decir mejor sigo con el DSR colegas profesores el tiempo apremia hay muchas cosas más que experimentar con ustedes pero el día de mañana en las sesiones ustedes van a seguro que ampliar todo sobre lo que es la elaboración colegas profesores termino diciendo lo siguiente que como docente que la programación curricular o el modelo de la programación curricular del proyecto curricular regional es mucho más operativo es mucho más trabajable cuando está organizado ¿sí? en segundo lugar que la chacana colegas sus partes constitutivas no les debe asustar absolutamente nada a los docentes y ese mensaje tienen que llevar ¿por qué? porque las partes que quieren cortarla yo pienso que hay una profesora que decía si lo sacan todo eso ya prácticamente el símbolo del PSR quedaría a un lado podría ser uno de los motivos pero cuando veamos cada uno de los componentes su ejecución es totalmente sencillo sencillo y lo que está en el centro colegas el desarrollo de los conocimientos fundamentales nosotros lo hacemos lo hemos hecho en la sesión sesiones de aprendizaje o sea no es de otro mundo y tampoco nos están obligando a hacer cosas que nunca nosotros lo hemos hecho son prácticas pedagógicas que estoy muy seguro que los docentes una vez llegado a cada uno por parte de ustedes ellos lo van a asimilar y estoy muy seguro que va a salir para adelante y que siga adelante en PSR colegas muy agradecido y que siga adelante y que siga adelante y que siga adelante y que siga adelante y que siga adelante